Soundtrack número 15 Última misión, videojuego Malvinas Soldado argentino regresando a casa en hundimiento de General Belgrano Ataque aéreo enemigo de sorpresa Música empieza Soundtrack número 15 Soundtrack número 15 Soundtrack número 15 Mitad de misión, jugador cae a río, compañero intenta salvarlo Soundtrack número 15 Jugador ve que no hay posibilidad de que compañero lo salve Se suelta para salvarlo a él Muere ahogado Música 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 Lamentos Gritos desesperados de los compañeros para salvarlo Pantalla se pone en negro mientras jugador se hunde en el ruido Fin, el juego Créditos y títulos Música triste de fondo Música Música Música